Es un día muy importante, es histórico para nuestra localidad, tener la terminal y es algo que le da una vida y una seguridad al pueblo que no tenía, así que estamos muy felices. Y le da vida, le da vida al pueblo y mucha seguridad. Nosotros por ahí siempre recordamos lo mismo, tomamos el colectivo en la ruta, así que bueno, es muy importante. Es bellísima, bellísima, yo muy feliz, muy feliz, muy agradecida. Yo trabajo en el Centro de Salud de Fraga, así que para mí hace 14 años que estoy, es muy, pero muy, muy importante todo esto, porque realmente es un avance muy grande para el pueblo. Yo no soy nativa de acá, la adopté a Fraga hace 14 años y soy feliz que esto se lleve adelante, feliz. Yo hace 30 años que estoy acá. ¿Hace 30 años? ¿Y se imaginaba que iban a terminar así? Sí, sí, con el gobernador que tenemos, ¿cómo no vamos a tener algo? Una promesa más cumplida de nuestro gobernador, de Alberto, había pensado y hablado con la intendente de Fraga de la necesidad de retomar esta terminal que estaba abandonada, así que estamos muy contentos, porque realmente va a hacer que Fraga venga a tener un mayor circulamiento de transporte y eso ayuda al turismo, ayuda a la calidad de vida de todos los habitantes de acá. Y bueno, esta terminal que le va a dar mucho movimiento, una inversión importante de la provincia. La finalización tuvo más de 6.800.000 pesos, son 300 metros cuadrados de obra, un playón realmente importante de maniobra para los micros. Vamos a estar jerarquizando lo que es la bajada por colectora de autopistas. Realmente contentos, contentos de que la palabra gobernador se cumple. Cuando uno pasa por un pueblo, podés convertirte en un lugar de paso o en un destino. Cuando haces una terminal de onda le estás diciendo, quedate, vení a conocernos. Es un destino, Fraga. ¿Qué sueñas para Fraga? Bueno, esto, es un destino, que esté un pueblo de los puntanos, de la puntanidad, que tenga todo lo que tiene que tener. Y hoy en día eso es mucho cuidado del medio ambiente, el deporte, cultura, escuelas como estas que los chicos están contentos, eso es muy lindo, es muy lindo. ¡Aplausos!